¡Suscríbete al canal! Hace un par de meses te hablaba acerca del caso de Aviud Hernández Si aún desconoces del tema, en la descripción de este video te dejaré los enlaces a cada una de las partes anteriores Para que entiendas a detalle el caso Recientemente, Aviud ha compartido nuevas evidencias que confirmarían que en efecto Algo oscuro y aterrador pareciera intentar hacerle daño Durante las entregas anteriores, Aviud estaba convencido de que los fenómenos paranormales que giraban en torno a su casa Provenían de una entidad oscura perteneciente a una mujer Entidad que el propio Aviud otorgó el nombre de Sia Las cosas en la casa de Aviud parecieran empeorar Y evidencia de esto, nos encontramos con la grabación que estás por ver En anteriores videos, habíamos notado el extraño movimiento del peluche en pantalla Que Aviud había podido registrar en grabaciones con cámara fija durante las horas en las que se encontraba trabajando fuera de casa Pues las extrañas manifestaciones en este oso continuaban Me siento triste No lo encuentro por ningún lado Como les había dicho, es un objeto de muy alto valor para mí Tengo que contarles que el primer video tiene apenas unos tres días Que lo saqué de una grabación prolongada que hice dejando a Googie frente a cámara Junto con el libro rojo, sugerencia de algunos Pero la verdad no lo quise subir puesto que no le vi relevancia Sin embargo, no sé qué sucedió que ahora Googie ha desaparecido Por cierto, alguien puede explicarme en este video por qué se ve como afectada la imagen Tal y como si el contraste de los colores se alterara Espero explicarme Muy atentos El movimiento de aquel oso es increíblemente notorio en cámara rápida En el segundo video quiero mostrar que algo extraño le sucede a mi espejo Está brotando agua Dejó un camino hacia la silla donde siempre se encontraba Googie Sí, ya no he estado molestando tanto como otras veces Yo me he encontrado mucho menos tiempo en casa de unos meses a la fecha Por lo que no sé si siga molesta, tal cual se mostraba en el video de hace un par de meses Googie ha desaparecido y no entiendo por qué Incluso estoy viendo aquí en el espejo Hay como agua, como si saliera de él Y toda esa agua se escurre y está directamente en el piso Incluso de este lado También se puede ver como el agua está escurriendo Como de la silla No sé, no entiendo muy bien cómo está aquí Realmente No Pues no, no sé cómo explicar que Googie ha Ha desaparecido Ay cabrón Pues no sé ni qué Chingados ¿Notaste algo extraño en este segundo video? Aquel oso, tal y como Abioto lo mencionó Exactamente había desaparecido Sin embargo Quiero que observes nuevamente este fragmento de grabación Y me digas ¿Qué observas en el reflejo del espejo? De manera escalofriante Aquel oso aparecía en el espejo Pequeño acuario se quebró No entiendo por qué se abrió de esta manera Si apenas tenía el año Cuando llegué El agua se vació Y todos mis peces murieron No lo entiendo Solo me quedó este pequeño sobreviviente Me dijeron que a veces Algunas vibraciones del suelo Pueden lograr quebrar el cristal de los acuarios Espero haya sido algo por el estilo A la par Abioto nos compartía esta fotografía Donde indicaba la fractura del cristal Sin embargo Quiero que observes atentamente la imagen ¿Notas algo más? Hay quienes observan la silueta Decía La silueta De aquella mujer Que atormenta Abioto Cada detalle descubierto Pareciera indicar Que aquello desconocido Intenta llamar la atención de Abioto Hacerle sentir Que en todo momento Se encuentra vigilándolo a sus espaldas Y que por ningún motivo Lo dejará descansar No sé cómo explicar Que hubiera Ha desaparecido Lo que estás por ver Es una grabación Registrada muy probablemente Días antes de la desaparición De aquel oso de peluche Todo lo que estás por ser testigo Sucedió durante la noche Las horas más temidas En casa de Abioto Donde regularmente Acontecen los momentos Más siniestros Y perturbadores Aquellos momentos Que quedan tatuados En la mente Sobre todo por el hecho De que suceden Antes de dormir Quiero que por tan solo unos minutos Te pongas en los zapatos de Abioto Llegas a tu casa Después del trabajo Abres tu puerta Accionas el interruptor de luz Te das cuenta De que no hay energía eléctrica Te encuentras en total oscuridad Completamente solo Pero afortunadamente Cuentas con una linterna Que guía tu camino Por los lugares de tu casa De momento Eres testigo de esto Muy atentos Yres testigo de esto Yres testigo de esto Yres testigo de esto Los extraños sonidos Comenzaban a irrumpir La tranquilidad de Abioto La tranquilidad de Abioto La tranquilidad de Abioto ¡Suscríbete! Sonidos aparentemente de tacones desplazándose por la casa. ¿Notaste algo extraño? Aquel uso de peluche no se refleja en el espejo, pero lo más aterrador estaba por suceder. Atentos. Aquella noche, Aviut se encontraba cara a cara con aquella mujer que lo acechaba constantemente. Tan solo imagina el miedo que debió haber sentido toparse de frente, a centímetros de aquella entidad que rompe su cordura y tranquilidad. ¡Suscríbete! 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 A estas alturas, y con esta última evidencia que hasta la fecha ha compartido a Butte, dime, ¿qué harías tú si vivieras algo como esto? ¿Qué harías si después de esta aterradora noche, inevitablemente, tienes que permanecer dentro de casa? Tienes que dormir pensando en que lo más probable, aquella entidad permanezca al lado tuyo, quizás centímetros de tu rostro, vigilándote mientras duermes. Si te gustaría que continuara dándole seguimiento al escalofriante caso de Butte, por favor, házmelo saber a través de tu like y un comentario. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.